Tiempo ahora para charlar con el filósofo Iñaki Domínguez y su libro, este que tengo aquí a mi izquierda, Homo Relativus, del Iluminismo Amatriz, una historia del relativismo moderno que ha editado con Akal y ya nos está escuchando. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días y gracias por recibirnos. Nada, buenos días y gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué consecuencias provoca ese dominio del relativismo en la sociedad actual? Bueno, pues hay muchos efectos del relativismo. Uno de ellos es que nadie se pone de acuerdo y otro, por ejemplo, es la falta de autoridad. Es decir, lo que quería hacer de algún modo los postmodernos, a pesar de que el relativismo es muy antiguo, desde el relativismo lo tenemos en la antigua Grecia, lo tenemos incluso en la época medieval, lo tenemos en la era moderna. Pero bueno, los postmodernos, por ejemplo, querían destruir el concepto de verdad porque consideraban que la verdad era una autoridad opresiva. El problema es que ahora dialécticamente vamos al lado opuesto, digamos, como en un ciclo hegeliano de la tesis a la antítesis y por tanto ahora la verdad es necesaria para poder ser revolucionario, digamos. Se suele decir que no hay nada más revolucionario que decir la verdad y quizá por eso la verdad ya no existe porque es imposible quizás ser revolucionario. Es decir, que ahora yo creo que lo revolucionario y lo izquierdista no sería destruir la verdad sino encontrar una verdad porque si tienes una verdad tienes un referente que te permite ser contestatario contra algo, te permite luchar contra algo porque hay una verdad, hay algo que está tentando contra dicha verdad y por tanto tú tienes que proteger esa verdad. En cambio, vivimos una sociedad en la que se ha destruido la verdad y por tanto pues todo vale y por tanto también no hay nada que hacer contra el poder. Es decir, destruir la verdad al final lo que interesa es a las élites económicas que ahora mismo nos permiten, digamos, creernos nuestras propias fantasías, puesto que no hay verdad, entonces yo puedo fabricar mi propia verdad y nos impiden transformar el mundo objetivo. Es decir, lo que hay que hacer es transformar el mundo objetivo, no transformar tu representación mental de la realidad. Entonces hoy en día, como ocurría con los estoicos, pues se nos invita a reconfigurar nuestra representación mental en lugar de transformar los hechos. ¿Qué decían los estoicos? Los estoicos te decían que el dato fáctico daba igual, lo importante es cómo tú lo interpretas. Por ejemplo, tú decían, por ejemplo, tu madre muerto, tú estás arruinado, tus hijos están enfermos. Entonces lo importante es que tú interpretes los hechos desde otro punto de vista y eso te hará libre. Eso es exactamente el fenómeno que está teniendo hoy en día lugar, que está muy vinculado a la autoayuda, que la autoayuda está muy vinculada a la teoría queer. Es decir, la teoría queer en Judith Butler nos invita a resignificar la realidad. No nos invita a transformar la realidad, nos invita a resignificar la realidad. Es decir, que bueno, por ejemplo, yo soy mujer, si yo decido que soy mujer o cambiamos lo que significa ser mujer. Entonces, pues un hombre con genitales masculinos, pues es mujer. Entonces, lo importante no es transformar la realidad, sino reinterpretar los hechos, que es lo mismo que te dice la autoayuda. La autoayuda te puedes ver en conversaciones de TED, TED Talks, pues una mujer que habla como los estoicos de que si te quedas tetrapléjico, lo importante no es ser tetrapléjico, lo importante es reinterpretar tu situación y verlo desde un lado positivo. Entonces, eso de nuevo significa resignificar la experiencia dolorosa de ser parapléjico, más como era ahora, ahora se me ha olvidado, cuando te quedas que no puedes mover ni los pies ni las manos. Sí, tetrapléjico. Tetrapléjico. Yo prefiero no ser tetrapléjico. Es decir, yo no quiero reconfigurar mi realidad, yo no quiero resignificar mi realidad, yo quiero vivir en el mejor mundo posible. Esto significa tener un buen trabajo, tener buenas relaciones sociales, tener unos buenos derechos laborales, tener unas buenas relaciones sexuales, filiales. Eso es lo que a mí me hace feliz y eso es lo que a cualquier ser humano, en su sano juicio, le hace feliz. Y a mí lo que me interesa no es resignificar la realidad, lo que me interesa es transformar la realidad. Iñaki, ¿vamos camino de ser seres narcotizados por el mundo online o ya lo somos? ¿Y crees que hay vuelta atrás o esto ya no tiene vuelta de hoja? Lo somos ya y lo vamos a seguir siendo. Es decir, de nuevo hablamos de la teoría queer. Es decir, tú eres una mujer si tú lo decides mentalmente. Es decir, estás creyéndote tus propias fantasías, te estás creyendo tus propios deseos. Eso no es una herramienta para la libertad, eso no es una herramienta contra la opresión, eso es una herramienta a favor de la opresión. Es decir, si tú me pides que te suba el sueldo, por ejemplo, yo soy un gran empresario, te diré no, tú decides mentalmente que eres rico, ¿vale? Decides mentalmente que eres rico, que es algo que dice la autoayuda, que dicen los coaches. Tú decides mentalmente que eres rico y entonces yo no te subo el suelo. Tú te crees que eres rico y entonces ahí vives... Y eso es Matrix. Es decir, eso es el origen de Matrix, que es la película en la cual vive la gente encapsulada, creyendo que vive una vida cuando en realidad vive otra. Es decir, cuando tú te crees tus propias fantasías, tus propios deseos, estás narcotizado por tu propio narcisismo, como ocurre además en las redes sociales, pues no te das cuenta de la realidad. Y cuando no te das cuenta de la realidad, eres un ser totalmente enajenado y totalmente alienado que te están tomando el pelo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es quitarse esas fantasías y contemplar la realidad con toda su crudeza para poder transformarla. Internet es uno de esos espacios en los cuales tú te fabricas tus propias fantasías. Pero hay muchos más ámbitos, como he dicho la teoría queer, como he dicho la autoayuda, como digo el pensamiento positivo. Hay muchos elementos en los que culturalmente se nota cómo la gente se nos invita a creernos nuestras propias fantasías, aunque no sean reales, para así poder aprovecharse de las personas. Otra cosa es que, por ejemplo, los sueldos están estancados, las diferencias económicas se incrementan. ¿Cómo se compensan estas diferencias económicas? ¿Cómo se compensa esta precarización? A través de, digamos, pagos simbólicos. Salarios emocionales, salarios simbólicos. Palabrería, empoderamiento activista en redes sociales, que al final no es más que palabras vacías, lenguaje inclusivo. Entonces, todo este tipo de fenómenos actuales en los que se da tanta importancia la representación a lo simbólico, a si tú piensas que eres esto o lo otro, en el fondo son una narcotización para que tú no pidas lo que toca, que es unas mejores relaciones laborales, unas mejores relaciones materiales. Es decir, todos estos elementos, desde Kant hasta hoy, indican una transferencia de nuestra vida desde el ámbito material hasta el ámbito virtual, básicamente. ¿Qué es cuando tú crees que estás en la China cuando realmente estás en Siberia? Eso es una realidad virtual. Es decir, tú no estás en la China, estás en Siberia. Pero tú crees que estás en la China. Eso es realidad virtual. Y eso es todo lo que llevo diciendo ahora. Es decir, si tú tienes una mala situación, la pintas como bonita, eso es realidad virtual. Entonces, se está creando realidades virtuales en un mensaje moral y en un mensaje cultural, pero también en un mensaje tecnológico. Es decir, el paso siguiente ahora de las redes sociales, que siempre estamos con el móvil en la mano, será un microchip en el cerebro. Cuando tú abras los ojos, verás Google. Entonces dirás, no, cambia de página. Entonces, aparecerá Facebook. Entonces, tú tendrás en tu cerebro tu subjetividad totalmente monopolizada por grandes corporaciones y solo tendrás que abrir los ojos para decidir qué quieres hacer, qué quieres ver, dónde quieres ir y toda la información de Internet estará en tu propio cerebro. Entonces, eso es ya sumamente peligroso. Es decir, ya la alienación siempre está ahí. Toda cultura, toda ideología domina tu pensamiento, tus valores y demás, pero ya con Google dentro de tu cerebro, pues ya a saber cómo puede modificar tu conducta, cómo puede manipularte y esto parece que va a ser totalmente imposible de parar. Lo que yo haría, intentaría hacer es, yo no me puedo poner un microchip, entonces yo lo que intentaría hacer para salvarme, para redimirme, sería vivir en el mundo material. Porque yo creo que en el futuro los pobres vivirán, la masa de gente vivirá en el mundo virtual y los grandes ricos y élites económicas vivirán en el mundo material. Pues gente como Elon Musk y todos estos, ¿no? Entonces, ellos vivirán en el mundo material con yates de verdad y con piscinas de verdad y con casoplones de verdad y el resto viviremos probablemente, pues a saber si en cápsulas de Matrix, creyendo que vivimos en realidades muy bonitas, pero en realidad, pues nos están chupando la energía psíquica como en la película de Matrix. Pero es que la verdad es que lo de Matrix, realmente la ciencia ficción es muy interesante porque es una forma de, para mí es casi una ciencia, es casi una ciencia porque nos permite a través de la imaginación figurarnos situaciones potenciales y en muchos casos aciertar la ciencia ficción, ¿no? Matrix tiene ya unos cuantos años, pero para tanto el hilo argumental de tu libro como esta entrevista, pues podemos recurrir a esta película ahora mismo, pero si queremos ir un poco a más actualidad y que a lo mejor los más jóvenes nos comprendan, pues les podemos hablar de Instagram o de TikTok. Sí, sí, Instagram y TikTok digamos que son unas realidades virtuales rudimentarias, rudimentarias, que todavía no son esa realidad que finalmente te embulles de ella y te crees que vives ahí, ¿no? La gente todavía pues tiene su móvil, ve a su papá, ve a su mamá, ve a sus amigos y luego se mete en el móvil y sabe distinguir un plano del otro. Pero yo creo que en el futuro, muy probablemente va a ocurrir que las personas, los hermanos pequeños de esos chavales o los hijos de esos chavales ya no sabrán distinguir entre el mundo real, digamos, material y el mundo diseñado por Google y Facebook, ¿no? A mí me da la sensación que mi particular matriz si lo podemos definir así, lo estoy viviendo desde que empezó primero el confinamiento y luego el teletrabajo. Claro que tiene sus ventajas, pero bueno, digo que mi realidad empezó a ser el origen de una vida virtual entre estas cuatro paredes que han configurado mi día a día en el último año y medio. ¿Qué opinión te merece a ti de esta realidad que vivimos muchos trabajadores, como es el caso que te pongo yo? Pues bueno, eso me interesa mucho lo que dices porque el confinamiento es un primer experimento, digamos, de Matrix, ¿no? Es decir, de un Matrix también rudimentario, pero en vez de una cápsula en la que aparece el protagonista Neo de la película Matrix en la que él está en una cápsula y está con unos electrodos y está creyendo que vive en otra realidad y que finalmente se quita los electrodos y ve que está en una cápsula lleno de líquido amniótico, pues esto es el primer Matrix, digamos, nuestro porque estás en una habitación y esa habitación es la cápsula, digamos, en la que tú te comunicas con el resto del mundo y siempre a través de un plano, una mediación digital y parece que a la gente no le ha gustado mucho, ¿no? porque los seres humanos parece que necesitamos pues dar un paseo, ir a tomar las cervezas con los amigos y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, yo también trabajo mucho desde casa, especialmente ahora y bueno, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo personalmente lo prefiero porque soy muy poco de oficina. La oficina me... Una oficina o cosas así me... Siempre me ha causado... Me ha imaginado, me ha sentido alienado y eso me gusta porque tengo la libertad por si quiero hacer ciertas cosas, aunque tenga que trabajar mucho, pues a mí no me va mal, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que también la desventaja clara es que te puede llamar en cualquier momento cualquier persona de tu trabajo, que tienes que hacer tal y al final desconectar, pues es un poco complicado, ¿no? Complicado. Yo de hecho también recomiendo desconectar de redes sociales en verano por lo menos. Es decir, yo no tengo smartphone, pero tengo mi ordenador y entonces me fui de vacaciones a la playa y, ostras, estar varios días leyendo sin móvil, smartphone y sin internet era una sensación de desahogo y de relax importante que la mayor parte de la gente no va a saber lo que es. O sea, tú no te das cuenta de cuando te estás haciendo daño o del bien que... Lo beneficioso que es algo hasta que no lo practicas y como esto es adictivo y nadie deja el smartphone, pues no saben lo agradable que es, al menos en verano, unas semanas desconectar por completo de internet. Yo me iba a una biblioteca del pueblo y tal y ahí miraba internet todos los días, un rato, una hora y ya me desentendí. Entonces, ese desvincularte de internet también es real. Es que son muchos estímulos constantes y muchas impresiones y muchas cosas. Necesitas el cerebro un poco que se te quede en plano. Es verdaderamente sano y verdaderamente positivo y estoy convencido que en el futuro pues así será o se arregla de algún modo a través de una crítica médica casi o estamos perdidos, ¿no? Bueno, bueno, ya existe como edición, ¿no? El de las nuevas tecnologías yo creo ya está catalogado dentro de una edición médica. Iñaki, todo es relativo y cuando quisimos darnos cuenta vivíamos en un mundo donde triunfa la autoayuda, el coaching y sobre todo las tazas de Mr. Wonderful. ¿Cuántas frustraciones puede crearnos este dominio? Este dominio te puede quedar por frustraciones. La única manera de superar las frustraciones es lanzarte al mundo material, al mundo real y luchar y trabajar y actuar y enfrentarte a tus miedos. Eso es lo que te hará madurar. Eso es lo que te hará con muchísimo trabajo modificar tu situación y sentirte mejor contigo mismo. No tener que estar mirando lo que hacen los demás y no esos mensajes o esos eslóganes o eso cambiar tus gafas y ponerte las gafas de la felicidad o las gafas rosas o tal. Eso no sirve para nada. Eso es enajenación. Es decir, si tú estás enfadado o frustrado y te pones unas gafas de la felicidad te vas a quedar... Serás un reprimido, si acaso. Una persona que reprime su frustración y entonces saldrá por otra parte. No serás feliz. Para ser felices, yo también tengo un libro sobre eso que es cómo ser feliz a martillazos para ser felices o sanos o tener una vida saludable que yo puedo decir que tengo una vida mucho más saludable de lo que la tenía antes. Hay que actuar. Hay que actuar en el mundo hay que transformar la realidad hay que crear relaciones y vínculos con otras personas y eso es lo que te hace lo que te hace progresar y lo que te hace sentirte feliz. No cambiar tus ideas con respecto a un fenómeno. Tus ideas cambian de verdad cuando tu realidad cambia. Cuando tú tienes unas buenas relaciones una buen curro unas buenas cosas que te gustan ahí es cuando empiezas a tener espontáneamente un pensamiento positivo. ¿Cuánto daño puede hacer el convencimiento de que cualquier opinión como tal es válida y merece la pena ser emitida? Hombre, eso es muy dañino. Además, esto, como se dice en inglés, bullshit, BS. Es mentira. Es decir, eso lo decía Feyerabend, que es un predecesor de los postmodernos, un autor muy interesante que iba de niño, de infante terrible, de la filosofía de la ciencia y él decía que, bueno, que era igual importante la ciencia que la cultura occidental, que yo qué sé, que la brujería de los Yanomami y demás. Claro, luego tenía cáncer y cuando tenía cáncer dijo que se hizo no sé qué de brujería, pero tú puedes decir que todo es igual hasta que tengas, por ejemplo, un cáncer. Cuando tú vas de postmoderno por la vida diciendo que todo es relativo, pero cuando tengas un cáncer o una enfermedad muy seria te vas a ir al oncólogo, ¿vale? Porque realmente una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces y las personas cuando tengamos ese problema irás al oncólogo porque crees que el oncólogo tiene una visión del cáncer mucho más real y mucho más veraz que un brujo subsahariano, ¿no? Entonces, la gente que dice que todo es relativo en realidad no se lo creen ni ellos y no es cierto, ¿no? Y eso te puede afectar, claro, eso pasa a gente en el caso de enfermedades, por ejemplo, gente que ha muerto de cáncer porque no se ha querido dar tratamiento médico, porque son hippies y consideran que el establishment médico pues son unos opresores que lo que quieren es vender medicinas y entonces, pues, no se han tratado y yo conozco dos o tres casos mínimo, lo cual significa que hay bastantes casos de personas pues, pues, que les gusta la medicina alternativa, la cultura alternativa y que se han muerto de cáncer porque no han... Steve Jobs, ¿no? Fue uno de los casos más mediáticos. Se dice algo de Steve Jobs, aunque yo creo que Steve Jobs primeramente tuvo dos veces cáncer, creo que una de ellas lo sacó, imagino que lo sacó por vía médica y luego, no sé si dejó a los médicos completamente y eso habría que verlo, pero creo que sí, hay algo de eso seguro, seguro que algún tratamiento alternativo del tipo se daba. Se sufre a diario en los medios de comunicación de masas, bien es cierto que la opinión triunfa, yo creo, por mi experiencia porque es barata, pero al final le hemos acabado dando un poder tanto a la idea como a la persona que lo emite y creo que un poder muy peligroso en ese concepto que ya hasta se estudia en los libros de la Facultad de Ciencias de la Información de los líderes de opinión. ¿Qué opinión te merece, digamos, cómo está configurada ahora mismo, cómo se configura ahora mismo la opinión pública en España y en Occidente? Bueno, yo estoy bastante triste porque enfadado, porque cuando empezó el confinamiento te percatas, como decía Antonio, Antonio es un, ahora no me acuerdo su apellido, macho, me quedo a veces en blanco, pero es un profesor de estudios culturales que criticó cómo la gente tenía un campo ideológico e interpretaba el hecho siempre de su campo ideológico. Es decir, a mí eso me entristece porque eso denota una falta total de coherencia, una falta total de pensamiento independiente y autónomo. Es decir, si hay el 8M, una manifestación de mujeres, ¿vale?, multitudinaria y es una enfermedad contagiosa, peligrosa, esa manifestación no se puede hacer. Claro. Me da igual si eres de izquierda, de derecha o de lo que seas. Punto. Aunque estés de acuerdo con el fin de la manifestación, que nadie lo niega. Comino. la cosa esa. Entonces, ahora, si salen los cayetanos, si salen los cayetanos en el barrio Salamanca, también es totalmente inaceptable que hagan esa manifestación porque se puede contagiar gente. Entonces, lo que no puede ser es que cuando es el 8M, a mí me parece cojonudo, me parece fatal y cuando es el cayetano me parece muy bien. O al revés. Exactamente. Siempre así. Es decir, eso no puede ser. Eso me parece que es enfermizo. A mí me enfada. A mí me enfada que se puede ser tan capullo de que, o cuando es de mi equipo del Barça, gana. Entonces, cuando es del Madrid, pues es del Madrid. Eso es patético. Eso es ridículo. Eso es totalmente ridículo. Yo entiendo que tú tienes tus colores. Yo, personalmente, siempre he sido más de izquierda que de derecha. Yo nunca he votado derecha y tal, pero yo me quiero liberar, la verdad. Y la izquierda, ahora, el discurso de la izquierda me parece bastante vomitivo. Eso de censurar a la gente, de destruir la carrera de la gente. Me parece repugnante porque siempre me ha parecido repugnante el publicitario. Lo haga quien lo haga. Lo haga quien lo haga. Hay que ser claro. Lo haga quien lo haga es repugnante. Es repugnante. Y eso se hacía antes. De hecho, los conservadores hacían eso antes. Jim Morrison, que es una figura que a mí me interesa mucho, los conservadores le querían destruir la vida porque estaba borracho en un concierto. Lenny Bruce, que era un tipo, digamos, alternativo, pues le querían destruir la vida y se acabó suicidando porque le iban a meter en la cárcel por decir tacos en sus bromas, en sus stand-up que hacía él. Entonces, eso es algo conservador, pero ahora, por alguna extraña razón que explico en el libro que es muy complejo, es la izquierda la que hace eso. Entonces, a mí eso no me interesa a lo más mínimo. Pero, seas más de este color o de este otro color irracionalmente, que es lo que es a veces, creo que hay que ser coherente. Es decir, si eso está mal aquí, está mal. Y hay muchísimos hechos que se van repitiendo durante el confinamiento que los de izquierda lo interpretan de una manera y los de derecha lo interpretan desde otra manera y sin una coherencia. Entonces, eso significa una ciudadanía que no tiene coherencia, eso significa una ciudadanía que no tiene pensamiento crítico y eso es una ciudadanía que es problemática, especialmente en un mundo democrático, en el que tienes que hacer votaciones y demás. Es decir, tú no puedes votar, es como el que votaba para mí, para mi juicio, cuando votaban al PP, cuando el PP estaba hasta arriba en su boom de corrupción, pues hombre, yo intentaría no votar a un partido que está corrompido o el rey, por ejemplo. Pues mi madre, oye, partidaria del rey, pues yo hombre, el rey Juan Carlos, si el rey Juan Carlos se demuestra que ha robado, pues lo siento, pero viva el rey, no, no viva el rey, es decir, por lo menos este rey. Entonces, creo que hay que tener coherencia, es muy complicado, es muy complicado porque todos generalmente estamos más o menos imbuidos de ideología política. Y los inputs, es que los inputs son tantos y tantos que desconectas como decías tú antes o es imposible formarse al final un pensamiento coherente y crítico porque te llega tanto por todos los lados. Y luego ahora un fenómeno que ocurre muchísimo que antes no ocurría es que cualquier delito, si hay un elemento homosexual o si hay un elemento femenino, entonces es politizado absolutamente, cosa que antes no ocurría cuando yo era un chaval, yo no podía ir a la zona de Arguelles porque tenía el pelo largo y camisetas de Jimi Hendrix, entonces los nazis me pegaron una paliza y eso se aceptaba y habían agresiones todos los fines de semana. Entonces, ¿cómo es posible que en esa época no se politizasen los crímenes y ahora cualquier delito, incluso falso delito, incluso falso delito, se politice? Es que es una cosa acojonante, entonces te quieren crear un estado de opinión aprovechándose de que tú eres de izquierda o de derecha para crear alarmismo, para polarizar y al final ¿a quién le interesa esa polarización? A las élites, a las élites de arriba, es decir, divide y vencerás, es algo clásico, es un eslogan clásico de la antigua Roma, si no recuerdo mal, que a mí me interesa que haya tribus de gente, cada uno con una opinión como mónadas que no se pueden influenciar unas a otras y que estén enemistadas mientras yo pues me salgo de rositas, por ejemplo, nadie se ha quejado, nadie ha salido de casa para protestar contra la subida de la luz, pero salieron a protestar por un delito que no ocurrió, que era falso, que eran los supuestos ocho encapuchados en Malasaña a las cinco de la tarde que pusieron maricón en el culo a un chico con un cuchillo, cuando realmente eso no había ocurrido y era una cosa voluntaria, entonces, eso no quita que haya, por supuesto, homofobia o que haya delitos homófobos, pero protestar por un delito que no ha ocurrido y en cambio no protestar por el hecho material de que te suben la luz, que no para de subir, porque es que yo desde que... Me pasa a diario, que es a diario. Me independicé, no para de subir la luz, tío, ¿sabes? y eso es lo de menos. Es sorprendente. Bueno, Iñaki, ha sido un placer este rato de charla, te agradecemos que hayas compartido tus impresiones con los videoespectadores de Prevista Digital y te deseamos suerte con este libro, insisto, Homo Relativus que ha editado Akal. Espero que no sea la última vez que hablemos. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias.